Pastor Edgar Arias, por favor cuéntenos un poco acerca de lo que ha sido para usted esta primera noche de valientes aquí en Tierras Guanareñas. Mira, es la segunda vez que estoy en el Aposento Bajo. Vine la primera vez hace como 15 años, estaba recién hecho. Y ahora vengo, yo pensaba que iba a haber un poquito de gente, pero no, había una multitud aquí de verdad, grande. Y esto está grande, este Aposento Bajo, está bien bonito, todo bien detallado. Yo me voy contento por la respuesta de la gente a este evento y yo sé que ellos se llevan la bendición de Dios de este lugar. Amén.